Acá andamos su compa Luis R con la banda NR Vamos a aventar una canción, me verán relajado Y dice más o menos así Márquenle plebe Y esto se va para mi compa Leo Y puro Cartel Music viejo Como el puro Vergara Bien listo para chambear Y también para enrelar Nunca falta Me verán en califaz Con el cuadro siempre haciendo un caifaya Una plumita de wax Arriba me han de mirar un marihuana Mi compadre siempre así Brinca sabe que igualmente aquí estamos Y cuando se nos da la gana Agarramos la fiesta No le paro hasta mañana Mi familia es lo primero Por ello yo rifo el cuero Seguimos cambiando derechos No ando en los chuecos La servidia va primero Y yo tengo la receta Para todo el traicionero Guerra Ya que andamos viejo Y no nos vamos Hay que saberla llevar Hay que saberla llevar A veces estas arriba Eso es cierto Muchos se tienden a rimar Pero cuando te va mal Se van yendo Muchos se preguntarán Por qué todo el tiempo andamos contentos Y es que hay que disfrutar La vida se vaya solo un momento Y cuando se nos da la gana Y cuando se nos da la gana Agarramos la fiesta No le paro hasta mañana Mi familia es lo primero Mi familia es lo primero Por ello yo rifo el cuero Seguimos chameando el derecho No ando en los chuecos Las servidias van primero Yo tengo la receta Para todo el traicionero Guerra